que además de las asignaciones presupuestales extras contiene los números que proyecta el gobierno para la economía en los próximos años. El Producto Bruto Interno crecería este año 1.3%, mostrando una desaceleración relevante respecto a los años previos. Según las autoridades, la sequía es la principal causa de la baja de la actividad, aunque desde el sector privado plantean otros temas como el atraso cambiario y los impactos por la diferencia de precios con Argentina como notas preocupantes. Vamos a estar hablando de economía y de las perspectivas económicas para el próximo tiempo, y para eso recibimos a Pablo Rosselli, economista, socio de la consultora Exante. Pablo, bienvenido. ¿Cómo te va? Buenos días, un placer estar con ustedes esta mañana. Buen día. Muchísimas gracias por estar aquí. Empecemos con una pregunta general. ¿Cómo evaluás la situación económica actual y a qué entendés que responde la desaceleración que estamos viendo respecto a los años previos? Bien, como comentabas, la economía uruguaya está experimentando una fase de desaceleración. En realidad, cuando uno mira las cifras oficiales de actividad económica, el segundo semestre del año pasado fue un semestre donde se configuró una recesión técnica, una recesión técnica que empezó en el tercer trimestre del año, antes de que la sequía fuese un tema significativo para la actividad económica, que se acentuó en el cuarto trimestre del año por efecto de la sequía. Acá una pequeña nota técnica, una parte importante de los efectos de la sequía por un tema metodológico quedó computado en el cuarto trimestre del año, a pesar de que la sequía se hizo mucho más intensa en el verano. Los datos del primer trimestre del año mostraron un rebote de la actividad económica, un poco contraintuitivo, pero que tiene que ver también con que en el cuarto trimestre se habían imputado muchos efectos de la sequía. Probablemente los datos del segundo trimestre del 2023 van a volver a mostrar una economía relativamente estancada, de nuevo en parte por efectos de la sequía. Lo cierto es que la economía ha perdido dinamismo, digamos, y la sequía es un elemento clave. Un segundo elemento que es importante, a nuestro juicio, es la falta de competitividad que se ha ido generando en el último tiempo. En particular, Uruguay hace mucho tiempo que está caro en dólares, hay algunos factores más o menos fundamentales o permanentes que explican que Uruguay sea un país caro en dólares, lo cual no quiere decir que no sea problemático. Pero en 2022 hubo una caída muy fuerte del tipo de cambio en Uruguay que se apartó de la tendencia que vimos para el dólar en el mundo, por lo menos en lo que fue el periodo enero-septiembre del 2022. Con lo cual, la pérdida de competitividad probablemente es otro de los factores que está afectando la actividad económica. En el conjunto de 2023 vamos a ver una actividad económica que en Exante pensamos va a crecer en torno de 1%. Mencionabas que en el proyecto de rendición de cuentas, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene una proyección de 1,3%. Esa disquepancia es mínima en términos del margen de error que tienen todas las proyecciones que hacemos los economistas. Mirando hacia el 2024, probablemente la actividad económica va a mostrar un crecimiento más en el eje del 3%. El Ministerio de Economía tiene una proyección un poco más optimista, pero también dentro de los márgenes de error típicos. Ese mayor crecimiento del 2024 en gran medida va a ser el efecto de la recuperación post-sequía, digamos, la sequía esperemos que termine. O sea, ustedes, sus proyecciones y las proyecciones del gobierno, si bien tienen unas mínimas diferencias, no son significativas. Nuestras proyecciones en Exante son un poquito menos optimistas, diría, tanto para 2023 como para 2024. Si uno suma el vieño, el gobierno espera un crecimiento de 1% más que en Exante, pero está dentro de las cosas típicas de cualquier proyección. Y respecto al factor, vos mencionabas la sequía como uno de los factores importantes, el otro del atraso cambiario, en definitiva, aunque ustedes a veces no lo llaman así, ¿qué va a pasar con eso para adelante? Bien. Hay también otro elemento que es que en 2022 tuvimos precios de las materias primas muy altos, eran transitoriamente altos por la guerra, por todo lo que fue la salida de la economía mundial del COVID, ahora estamos volviendo a precios más normales. En relación a la falta de competitividad, catalogarla de atraso cambiario, sí o no, tiene sus complejidades porque atraso cambiario es mucho más un término que tiene cierto contenido técnico pero que no está correctamente o precisamente definido. En Exante pensamos que estos niveles de competitividad son problemáticos. Al final, detrás de la palabra atraso cambiario hay alguna connotación de algo negativo a nuestro juicio, digamos, estos niveles de competitividad son problemáticos. Eso no quiere decir que se desconozca que la política macroeconómica tiene relativamente poco espacio para actuar sobre este problema, digamos. No sería razonable que las políticas económicas promovieran una devaluación de una magnitud tal que pudiésemos cerrar la brecha de precios que tenemos, por ejemplo, con Argentina. Dicho eso, en Exante vemos que en los últimos tiempos ha habido insuficiente coordinación de las políticas macroeconómicas y está habiendo relativamente poca consistencia entre las políticas macroeconómicas. ¿A qué me refiero con esto? A que el Banco Central mantiene una política monetaria de altas tasas de interés, las ha venido bajando pero mantiene una política monetaria de altas tasas de interés para bajar la inflación. La inflación ha venido bajando y está en 6% anual que es el techo del rango meta. El Banco Central procura que la inflación esté entre 3 y 6%, digamos, pero no le apunta al techo, quiere que la inflación esté más bien en el centro de ese rango meta, como cualquiera que tira el arco, digamos. Los que saben partearla tiran contra el palo, pero en la economía se le apunta al medio. Y 4,5%, bajar la inflación de 6 a 4,5% es francamente muy exigente. Pero ese objetivo ambicioso del lado del Banco Central no conversa bien con lo que está ocurriendo con la política fiscal, que a pesar de que tenemos una regla fiscal de varios pilares, la política fiscal se está volviendo más expansiva y eso genera, digamos, condiciones de mayor demanda interna, contribuye, digamos, a cierta apreciación de la moneda nacional o al encarecimiento de la economía cuando medimos los costos en dólares. La política salarial está buscando una recuperación relativamente importante de los salarios reales porque era un compromiso que había del gobierno. Y la pauta salarial está armada con las proyecciones de inflación que presentó el Ministerio de Economía y Finanzas, y las proyecciones de inflación que proyectó el Ministerio de Economía y Finanzas ponen la inflación en el techo del rango meta, 5,9%, quien dice 5,9% o 6, obviamente es lo mismo. Mientras el Ministerio de Economía, mientras el Banco Central dice quiero llevar la inflación a 4,5%, el Ministerio de Economía le pone una proyección de inflación hasta el 2027 de prácticamente 6%. Ahí hay una notoria inconsistencia, eso le va a hacer más difícil el trabajo al Banco Central y si el Banco Central de verdad quiere llevar la inflación a 4,5% en un horizonte de 24 meses, bueno, eso va a obligar a mantener tasas de interés altas, va a contribuir a que Uruguay se mantenga más caro de lo necesario. Con esto no estoy diciendo que la falta sea del Banco Central, acá no estamos atribuyendo la culpa a uno u otro, sí estamos marcando que no hay una consistencia adecuada entre esos objetivos de la política. Para tratar de resumirlo en términos más o menos sencillos, cuando vos hablás de esa inconsistencia es el Banco Central tiene las tasas de interés elevadas. Apuntándole a 4,5%. Ahí va, apuntándole a 4,5%, pero eso implica en definitiva que sube un poco el precio del dinero. Por otro lado, vos estás tirando más dinero al mercado por la política fiscal cuando en definitiva dejas de, por ejemplo, de cobrar determinados impuestos o reducir determinados impuestos y por otro lado tenés una aspiración salarial o de crecimiento salarial que vaya recuperando dinero. Entonces, por un lado, como estás sacando dinero del mercado, por otro lado, estás poniendo dinero en el mercado. En realidad no lo estás poniendo porque el que fija la cantidad de dinero es el Banco Central. Lo que sí está ocurriendo es que la política fiscal es expansiva y por lo tanto eso genera condiciones de más demanda y la política salarial va a fijar salarios considerando que la inflación va a ser 6. Entonces, si consideramos que la inflación va a ser 6, que tenemos que recuperar el salario en 1 o 2 puntos por año, vamos a estar pensando en el aumento de salarios del orden del 8%. Si la inflación, para llevar la inflación a 4,5% con aumento de salarios del 8%, eso es difícil que pase sin problemas adicionales de competitividad. Y eso además puede tener otros problemas en el mediano plazo con el empleo porque en Uruguay no tenemos condiciones de productividad para que los salarios reales suban 8 con los precios subiendo a 4,5%. Por eso decimos acá hay inconsistencia. Estoy entendiendo varias cosas que las quiero corroborar contigo. Se logra reducir la inflación a costas de aumentar el atraso cambiario. Es así. Bueno, la inflación en parte ha bajado porque cuando subió en 2022, subió en todo el mundo y eso iba a ser transitorio. Y por lo tanto, ahora en el mundo está bajando la inflación y en Uruguay también. La inflación también está bajando porque la política monetaria está haciendo su trabajo. Y quiero ser enfático en decir que en 2022 el Banco Central hizo bien en subir las tasas de interés. El Banco Central de Uruguay subió las tasas de interés como la subieron las tasas de interés todos los bancos centrales del mundo. Pero es verdad también que esa subida de las tasas de interés propicia una caída del dólar. Es uno de los factores que a nuestro juicio explica que el dólar haya caído en 2022. Y por lo tanto es un costo de la política monetaria para combatir la inflación tener un tipo de cambio bajo que nos ha conducido a niveles de competitividad que son inconvenientemente bajos o preocupantemente bajos como mí. Y entonces el gobierno ha priorizado cumplir con los objetivos inflacionarios antes que con alcanzar un tipo de cambio más competitivo. Claramente ese es un resultado de las decisiones tomadas. Es verdad que el Banco Central no tiene de por sí un objetivo de tipo de cambio y no debe tenerlo. El objetivo primordial del Banco Central debe ser preservar la estabilidad de precios. El problema que tiene Uruguay es que tiene una larga historia de indexación de la economía, los precios y los salarios se ajustan mirando la inflación pasada y eso hace muy difícil bajar la inflación desde los niveles donde todo el mundo piensa que la inflación ha estado históricamente. En los últimos 15 años la inflación ha estado entre 7 y 8%. Todo el mundo está acostumbrado a que los precios suban más o menos eso. Llevar la inflación a valores significativamente más bajos es costoso, digamos. Y uno de esos costos en definitiva es tasa de interés alta, competitividad baja. Esos costos se acentúan si la política fiscal se vuelve más expansiva como está haciendo ahora, si la política salarial no es consistente con el propio objetivo. Esa era la duda que me quedaba ahora, si el gobierno además de priorizar cumplir con los objetivos inflacionarios, lo hace también a costas o respecto de la situación fiscal. ¿Me explico? A ver, de nuevo. Sí, el objetivo este de priorizar los objetivos inflacionarios, ¿en qué relación está respecto a cumplir los objetivos fiscales? ¿Lo prioriza? Depende para quién. Si uno mira al Banco Central, el Banco Central está buscando firmemente bajar la inflación a 4,5%, hoy está en 6%. Si uno mira las decisiones de la política fiscal y salarial, el objetivo de bajar la inflación a 4,5% queda relegado. No pueden convivir las dos. Hay una dificultad real que es, estamos aumentando el gasto público, el presupuesto se está fijando sobre una proyección de inflación de 6% anual, la política salarial o las pautas salariales se están fijando sobre una inflación del 6% anual, el Banco Central dice que quiere que la inflación vaya a 4,5% anual en 24 meses. Ahí hay una inconsistencia, ¿cómo se va a resolver esa inconsistencia? No podemos saberlo a ciencia cierta, en el instante pensamos que al final eso va a dificultar, digamos, estas inconsistencias se van a resolver probablemente con niveles de inflación más similares a los que contempló el Poder Ejecutivo que a los que quiere el Banco Central. Mantenerla en 6, que estaría dentro del rango meta, aunque esté en el límite, estaría dentro del rango meta, sería más oportuno o mejor para mantener esos equilibrios de los que hablas vos. Es una pregunta difícil, a ver, pero yo creo que es conveniente que Uruguay aspire a tener niveles de inflación más bajos que 6%, Uruguay debería aspirar a niveles de inflación de 3, 4% anual, yo creo que eso, digamos, debería ser la prioridad de mediano plazo de la política económica, hay evidencia de que cuando la inflación es más alta hay efectos negativos en la actividad, en el crecimiento económico de largo plazo, no hay un umbral así súper, súper exacto, digamos, niveles de inflación de 8 a 10%, creo que hay bastante consenso en la economía que empieza entre los economistas que más de 8% empieza a ser definitivamente problemático, de 8 a 6, a 5, quizás no tanto, pero hay efectos negativos, en mi opinión Uruguay debería apuntar a niveles de 3 o 4%, el problema es que llevar la inflación de un nivel histórico de 7, 8% anual a 4% anual es un camino que toma tiempo y que requiere, para que los costos de esa desinflación sean moderados, requiere mucho más consistencia entre las políticas macroeconómicas de lo que estamos viendo ahora. ¿Se puede hacer sin tener un respaldo político muy amplio? Es una excelente pregunta, se puede, digamos, con más costos, digamos, hay un caso famoso, digamos, en la década de 70, el mundo era un mundo con mucha inflación, Estados Unidos tenía mucha inflación, cuando gana Reagan, le encomienda a Paul Walker, el presidente de la Fed, usted tiene que bajar la inflación, y el señor Walker subió la tasa de interés hasta 16% anual, eso generó una enorme recesión en Estados Unidos, en realidad generó una recesión en muchos lugares del mundo, para América Latina fue trágico porque América Latina tenía alto nivel de endeudamiento en dólares a tasas variables, entonces cuando la tasa de interés subió 16% vino la crisis de la deuda externa. Pero bueno, el enfoque de Walker fue subir la tasa de interés lo suficiente hasta que la inflación realmente bajó, y eso fue el comienzo, un inicio de reducción extraordinaria de la inflación, pero fue extremadamente costoso, se precisaba un presidente muy decidido a hacerlo, con la popularidad que tenía Reagan, aún así generó muchas controversias y discusiones. Por lo tanto, se puede hacer sin mucho respaldo político, y bueno, si uno tiene un liderazgo de poder ejecutivo fuerte, y que le comande al Banco Central una instrucción bien, bien robusta sobre ese objetivo, uno podría hacerlo. La pregunta de fondo es por qué queremos hacerlo de un modo tan doloroso, cuando deberíamos tratar, si ese es un objetivo del sistema político, deberíamos tratar de buscar más consistencia y reducir ese costo de esa desinflación. En este recorrido estamos haciendo de los distintos puntos, ¿cuánto pesa el factor argentina y qué se puede hacer al respecto? Desde el punto de vista de la inflación, en este momento Argentina contribuye a que la inflación se modere en Uruguay, porque la presión de competitividad que ejerce Argentina en los hechos hace que limita, digamos, la suba de precios que las empresas que se ven afectadas por ese consumo de los uruguayos en Argentina pueden hacer. Desde el punto de vista del problema de competitividad, la realidad es que las opciones de Uruguay son relativamente pequeñas o moderadas, pero cuando uno mira, por ejemplo, los niveles de competitividad que tenemos hoy, Uruguay está caro frente a cualquier referencia que tomemos, digamos, no es solo contra Argentina que está hiper barato en dólares, Uruguay está caro frente a cualquier otra referencia. Los modelos del Banco Central del Uruguay, por ejemplo, nos dicen que el tipo de cambio está más o menos 15% más abajo que los niveles que uno debería ver cuando uno mira los fundamentos, las cosas que terminan determinando el nivel de tipo de cambio. Los modelos que tenemos en Exante nos dicen cosas más o menos parecidas. Para resolver ese problema de competitividad se requieren tasas de interés, para moderar ese problema de competitividad se requieren tasas de interés más bajas, pero tasas de interés más bajas implicarían una convergencia más lenta hacia ese objetivo menor de inflación. De ahí el énfasis que ponía recién sobre la falta de una suficiente coordinación o consistencia entre los objetivos. Y desde el punto de vista de la actividad, ¿cuánto pega a Argentina? Bueno, Argentina pega, digamos, porque obviamente hay una fuga de consumo hacia Argentina, digamos. Tuvimos, cuando Uruguay es un gran exportador de servicios turísticos, este año tuvimos una mucho mejor temporada turística que la del 2022, pero recordemos que en 2022, en el verano, todavía teníamos muchos controles para entrar al país. Los niveles de actividad turística que tuvimos en el primer trimestre del 2023 siguen siendo 15, 20% más bajos en términos reales que los que teníamos en 2019, antes de la pandemia. Y a eso se suma que hay una salida extraordinariamente alta de uruguayos al exterior, la mayor parte de ellos a Argentina, y eso está haciendo que una parte del crecimiento del consumo sea consumo realizado en Argentina. Este año el consumo privado va a crecer casi 3%, digamos, o en torno de 3% en términos reales, lo cual es un aumento fuerte y va a crecer porque se están recuperando los salarios reales, porque está alto el nivel de empleo y esas son cosas buenas, pero esos 3 puntos que va a crecer el empleo, uno va a ser más gasto en Argentina. Y estamos viendo más contrabando, que es difícil medirlo, pero estamos viendo más contrabando. Por lo tanto, digamos, sí, la falta de competitividad con Argentina es un elemento que limita el crecimiento económico en estos años. Te quería preguntar porque hablaste justamente de los salarios y hay un compromiso, el que hablamos siempre, que es el compromiso del gobierno de que los salarios se recuperen antes de que termine el periodo o al final del periodo. ¿Lo ves posible, viable, en general? En el instante pensamos que eso va a ocurrir, digamos, puede haber algún sector donde eso no termine ocurriendo, pero en general, digamos, el proceso de recuperación salarial ya está en marcha, cuando uno compara los niveles de salario real de este año actuales con los de hace un año atrás, ya hay un aumento significativo y pensamos que ese objetivo se va a cumplir. Una nota que es relevante, digamos, a veces en el sistema político hay como una tendencia a pensar que el salario real es el resultado de las pautas salariales que plantea el Poder Ejecutivo. Y en el corto plazo las pautas influyen mucho en la determinación del salario real, pero al final el salario real responde a fundamentos en la economía, responde al nivel de productividad que hay en la economía y eso no se modifica en una mesa de negociación, no se modifica en una pauta o con un decreto. La realidad es que pensamos que esa recuperación del salario se va a observar porque hay condiciones para que ocurra. Y un punto que no es suficientemente advertido es que es muy probable que los niveles de salario real que teníamos en la economía en 2019 fuesen salarios, digamos, que no guardaban una debida relación con la productividad que había en la economía. ¿Por qué digo esto? Porque desde el 2015 al 2019 la economía uruguaya perdió 50.000 empleos. ¿Por qué perdió 50.000 empleos? Nuestra mejor explicación, obviamente acá no hay ciencia exacta, pero nuestra mejor explicación es que cuando terminó el auge de las materias primas en 2014 la economía uruguaya se frenó mucho, digamos. Pasó de crecer a tasas de 4 o 5% anual a menos de 1% anual. Y los salarios reales siguieron aumentando producto de las pautas salariales y el funcionamiento de la negociación colectiva. No integrando la productividad. No integrando la productividad y el aumento de los salarios que vimos de 2015 a 2019 vino de la mano de una caída del nivel de empleo. Nuestros modelos nos sugieren que los salarios de 2019 resultaban altos en relación a la productividad de la economía y eso alentaba a las empresas a cortar empleos. Al final había empezado, al final ya no había crecido el salario real, ¿no? El último año ya no había crecido, pero ya había quedado alto en relación a la productividad y cada vez que digo esto quiero enfatizar que es en relación a la productividad porque los salarios en Uruguay no son promedialmente altos. Hay muchas personas que viven con salarios muy bajos, pero viven con salarios muy bajos por varias razones, pero una fundamental, digamos, es el nivel de productividad promedio que hay en la economía. La caída del salario real que ocurrió en 2020, 2021 y principios de 2022 cambió esa ecuación. El nivel de actividad económica hoy es más alto que en 2019 y la productividad del trabajo subió y el salario es más bajo que en 2019. Eso ha cambiado la ecuación de contratación. En Exante hacemos encuestas de expectativas empresariales cada seis meses. Tenemos varias preguntas que nos sugieren que hoy la decisión de tomar trabajadores es un poco más atractiva que la que había antes. Y hablando de productividad, ¿han analizado desde Exante esta idea de reducir la jornada laboral a seis horas manteniendo los salarios de los trabajadores? Sí, a ver, es una idea que surge con mucha, con relativa frecuencia, digamos. Si uno piensa que eso ocurra en algún sector o en alguna empresa, es algo que podría ocurrir. Si uno lo piensa como una iniciativa para el conjunto de la economía, eso supone aumentar el costo salarial en un 33%, digamos. ¿Cuánto crece la productividad? Para que eso no afectara al empleo tendría que mejorar la productividad. ¿Cuánto crece la productividad por año en Uruguay? Uno, dos por ciento anual. La productividad de la economía crece uno, dos por ciento anual, digamos. Estoy poniendo números redondos, es menos de 12, pero uno, dos por ciento anual. Un aumento de 33% en el costo salarial, digamos, no guarda, digamos, es francamente descabellado, digamos. Es una idea que surge con mucha frecuencia, pero que no tiene ningún fundamento macroeconómico. Eso no quiere decir que no haya lugares donde las empresas encuentren espacios para mejorar los salarios, pero esa magnitud de aumento de los salarios, digamos, es francamente... No sería viable una ley universal en este sentido. Sería extraordinariamente inconveniente, digamos, viable, digamos, una decisión de parlamento legislar, digamos. Ahora, escuchando todo el razonamiento que viene ya en todos estos temas, hay un tema central que es la productividad y que no está instalado así en el debate público o en la lista de deberes que tenemos como país, digamos. Parecería muy difícil lograr todos los objetivos que nos proponemos como país que no haya esa cantidad de uruguayos viviendo con esos sueldos tan sumergidos, que mejoren los indicadores de la economía y de la competitividad, si no logramos mejorar la productividad. Sin embargo, no parece estar planteado así en el debate. Es tal cual lo planteas, Leonardo. A ver, a veces se dice, bueno, tenemos que incorporar la productividad en las negociaciones salariales. Ese es un lugar común. Lo escuchamos desde el 2005 para acá. El problema que tiene esa idea es que por cómo funcionan las negociaciones salariales, no hay incentivos ni es posible incorporar la productividad. Digamos, las negociaciones salariales en Uruguay fijan los salarios mínimos de cada categoría de trabajador y fijan también los aumentos que todos los trabajadores tienen que tener. Y fijan aumentos en términos reales. Entonces uno dice, bueno, vamos a salir con un aumento de salario real de 2% en los próximos 18 meses. Pongamos que eso dice la pauta. Eso, digamos, para que eso se logre, tiene que haber un aumento de productividad en las empresas. Para que se logre caída del empleo. Es decir, si nosotros vamos a poner pautas salariales que determinan forzosamente aumentos de salario real a nivel sectorial, digamos, no tiene mucho sentido hablar de incorporar la productividad. Porque en definitiva, la regla del juego es, vamos a la negociación salarial, decimos cuánto tiene que aumentar el salario real y luego las empresas tienen que volver para atrás y decimos, bueno, ahora aumenta la productividad porque ya te dijeron que tenés que aumentar el salario real. Entonces, del punto de vista de esa lógica, tenemos como problemas de funcionamiento de toda la negociación colectiva. Pero un tema mucho más fundamental es qué hace el Uruguay para mejorar la productividad. ¿Qué hace el Uruguay para mejorar la calidad de vida de todos los uruguayos? Digamos, no es posible mejorar la calidad de vida de todos los uruguayos si no aumentamos el ritmo de crecimiento tendencial o el ritmo de crecimiento económico que en forma sostenida puede tener el Uruguay. Y para eso precisamos reformas. Y el problema que tiene Uruguay es que no hay una reforma que sea como la madre de todas las reformas, la reforma del Estado, la madre de todas las reformas, la apertura de la economía. Uruguay está atrapado en lo que se llama la trampa del ingreso medio. Somos un país donde los salarios son suficientemente altos como para no atraer inversiones intensivas en mano de obra que nos permitan exportar mucho de ese tipo de productos. Y el país no es suficientemente sofisticado como para atraer inversiones masivamente, digamos, de productos con mayor valor, productos o servicios de mucho más valor agregado. Uruguay necesita empujar una agenda amplia de reformas con la esperanza, digamos, de que combinadamente esas reformas nos mejoren la productividad. Pero no hay respuestas fáciles para eso. No, y me quedo pensando con lo que decías de la calidad de vida de la gente. Porque en realidad cuando se habla de reducir la jornada laboral, parte del argumento es justamente mejorar la calidad de vida de la gente. Y ahí no se ayuda un poco también a mejorar la productividad cuando el trabajador está un poco más... Voy a usar la palabra contento por usar una, ¿no? Pero mejor en su trabajo. Hay un argumento frecuente de que si reducimos la jornada laboral mejora la productividad y entonces las empresas logran compensar el aumento de costo. Hay algunas evidencias cuando uno mira la literatura internacional, pero seamos realistas. La productividad promedio, la economía crece 1-2% anual. No hay ninguna chance de que reducciones significativas de la jornada laboral conduzcan a mejoras de productividad de esas magnitudes. Si eso fuese posible, la pregunta que nos tendríamos que hacer es qué están haciendo los empresarios y los trabajadores que no han implementado voluntariamente esas cosas. Si nosotros pensamos que... Si ya hay margen para ser más productivo, ¿por qué nos está pasando ahora? Si nosotros pensamos que hay una idea, que si la legislamos conduce a un aumento de la productividad de 15%, de la mitad de lo que estábamos hablando, deberíamos preguntarnos por qué los privados no encontraron una cosa tan pero tan evidente como esa. Si una empresa de todas maneras realiza una inversión en tecnología, se podría aumentar la productividad. El punto es si el retorno de esa inversión en tecnología se vuelca de manera íntegra a una reducción de la jornada laboral en beneficio del trabajador o si se puede repartir ese beneficio entre trabajador y empresario. Esa sería una manera viable de... A ver, cuando las empresas invierten, mejora la... Cuando una empresa pone más capital en el negocio, aumenta la productividad del trabajo. Pero para que las inversiones... Para que las empresas puedan hacer las inversiones... Tiene que tener un incentivo. Tiene que también mejorar la rentabilidad de las empresas. Por eso los economistas hablamos de la productividad, de todos los factores de producción, no solo la productividad del trabajo. Lo que tiene que resultar rentable es que esa inversión genere... Lo que tiene que ocurrir es que esas inversiones generen rentabilidad para las empresas y al mismo tiempo generen más productividad el trabajo que den fundamento a salarios más altos. Pero si me dejan volver un instante a este asunto de las reformas, Uruguay necesita llevar adelante una agenda de reformas mucho más ambiciosa de la que lleva adelante esta administración y las administraciones pasadas. Y ese creo que es el tema más ausente que tenemos en el debate, es la necesidad de avanzar en muchas cosas simultáneamente. En general, digamos, Uruguay se toma mucho tiempo para una reforma. Estuvimos desde el 2020 al 2022 discutiendo la reforma de la ciudad social. Una reforma importante, digamos, definitivamente necesaria, más allá de si uno está de acuerdo en cada una de las disposiciones o si le faltó o le sobró algo, pero es una reforma necesaria, pero nos tomamos dos, tres años para hacer una reforma. Entonces, eso hace que el ritmo de crecimiento del Uruguay sea un ritmo de crecimiento relativamente pobre. 2, 2,5% anual, según las estimaciones que tenemos en Exante, según las estimaciones del Ministerio de Economía, que publicó semanas atrás, un poco más altas, 2,7%, pero somos un país que crece poco. Tentado de preguntarte si la otra reforma grande que se está haciendo, la reforma educativa, va a mejorar el capital humano en los términos que se necesita justamente para seguir modificando esa actuación entre la relación de capital y trabajo. Pero tenemos que cerrar y quiero pasar a un tema más. Además, ha estado fuerte en discusión en los últimos meses, sobre todo a partir de Cabildo Abierto, pero no solo de Cabildo Abierto, porque hay varios proyectos en la vuelta, referido al tema del endeudamiento, el endeudamiento de los uruguayos en general. Te escuchabas algunas semanas en una entrevista con Emiliano Cotelo, en perspectiva bien interesante, donde abordabas el tema con argumentos que me parece que no estaban tan arriba de la mesa, donde vos planteabas, entre otras cosas, mirando, por ejemplo, la exposición de motivos del proyecto de Cabildo Abierto, entendías que trasuntaba la exposición de motivos una filosofía o una visión negativa hacia el crédito de parte de Cabildo Abierto. Y entonces lo que vos decías es, bueno, así es muy difícil discutir, porque si ellos entienden que el crédito es negativo, hay una serie de argumentos que deberían estar en la discusión que no van a ser de recibo. Por ejemplo, la propia rentabilidad de las empresas o de las financieras o los bancos que prestan el dinero. Entonces, dos, tres preguntas al hilo. Una, ¿qué visión tenés sobre el problema del endeudamiento en general, si lo entendés como problemático o no? ¿Y cuál es el margen de rentabilidad que deberían tener las empresas, los bancos y las financieras en esa relación de, bueno, hasta cuándo debería estar la tasa de interés y cuánto debería ser la rentabilidad de las empresas? Porque ahí parece haber un ruido, vos decías, la rentabilidad no es tan alta que están teniendo, pero si uno mira las tasas de interés y uno dice, bueno, la tasa de interés parece ser elevada. Entonces, digamos, ¿cómo se soluciona esa relación? A ver, cuando pensamos en los préstamos al consumo, no en los préstamos hipotecales, pensamos en los préstamos al consumo, las tasas de interés son altas en valor absoluto. Digamos, uno ve las tasas medias de interés de 50, 60% para una inflación de 6, y cuando uno va a operaciones más chicas de clientes de mucho más alto perfil de riesgo crediticio, las tasas de interés pueden ser a 100%, digamos. Las tasas medias no son ese 100%, son 50, 60%. Lo que ocurre es que tenemos muchas personas en Uruguay que tienen bajos ingresos, que necesitan de crédito para resolver problemas, para llegar a fin de mes, para resolver problemas que les han surgido. Los montos de esos créditos van a ser relativamente pequeños, y los costos de las empresas para dar esos créditos, digamos, no dependen de la cantidad de dinero que uno presta. Conseguir un cliente, evaluar si le puedo prestar al cliente o no le puedo prestar al cliente, llamarlo para que pague cuando se atrasó. Todas esas cosas involucran costos de operación, y el costo es el mismo si le presté 100, si le presté 1.000, o si le presté 10.000, o si le presté 100.000. Entonces, cuando uno mira, digamos, hay muchos costos de las empresas que en montos relativamente bajos de préstamo, implican mucha tasa de interés cuando las empresas lo van a recuperar. Eso no quiere decir que no tengamos problemas en el mercado de crédito, yo creo que sí, que deberíamos revisar cómo funciona el mercado de crédito, pero en los últimos 2 o 3 años, la rentabilidad media de las empresas en la industria de crédito al consumo ha bajado notoriamente, porque han bajado las tasas, que siguen siendo altas, y ha subido la competencia. Pero mientras tengamos personas que necesitan tomar préstamos de 50.000 pesos, digamos, vamos a ver tasas de interés muy, muy altas. Es decir, es como buscar el problema donde no está la causa del problema de fondo es que hay muchas personas en Uruguay que viven con muy bajos salarios, que cuando precisan dinero, porque todo el mundo puede tener imprevistos, necesitan tomar un crédito, y el crédito que toman es de bajo monto, y no siempre, por cómo funciona el mercado de crédito, no siempre termina prestando el que está en las mejores condiciones para prestar, y eso hace que las tasas de interés sean altas. Hay muchas cosas para revisar en el funcionamiento del sistema de crédito, en particular el proyecto que había presentado Cabildo Abierto cuando uno lo analiza, terminaba con el crédito. Es decir, hacía inviable la existencia del crédito al consumo y del crédito hipotecario. Pero el sistema político tiene dificultades con todo este tema del crédito. Hoy tenemos otro proyecto en el Parlamento que es de reducción o de quita de las deudas para un conjunto de deudores en UR del banco hipotecario. La realidad es que cuando uno mira la historia, esta historia, y obviamente hay muchísimas casuísticas y puede haber casos que no se ajustan a lo que voy a decir, pero no es cierto que quienes tomaron un crédito en unidades reajustables pagaron más de lo que habrían pagado si hubiesen tomado ese crédito en unidades indexadas. Lo que pasa es que si uno toma un crédito, y por la razón que sea, no estoy diciendo que haya habido falta de voluntad, uno no puede pagar las cuotas, la acumulación de los intereses por no pagar las cuotas, obviamente va a hacer que ese crédito se vuelva extremadamente costoso. Pero eso pasa si uno toma un crédito en dólares, en unidades indexadas, en pesos, en URs. Si uno no paga todas las cuotas, se vuelve muy caro. Y las personas que han tomado, que hoy deben, que tienen créditos hipotecarios en unidades reajustables, definitivamente son personas que no pagaron todas sus cuotas, porque si las hubieran pagado en fecha, ya esos créditos estarían largamente extinguidos. Y estas soluciones, digamos, en mi opinión, son malas soluciones porque parten de una premisa equivocada, porque generan muchas injusticias para quienes sí han pagado y porque generan dudas significativas sobre si esto que estamos viendo hoy no puede volver a pasar en el futuro y eso debería, podría generar, digamos, más cautela en el sistema financiero al momento de prestar, de otorgar nuevos préstamos. Este tipo de refinanciaciones, más o menos al barrer, pueden generar, digamos, restricciones de crédito para los siguientes tomadores de crédito. Bien. Queda pendiente la pregunta de cómo se soluciona. Entonces, el tema lo conversaremos en un segundo. Hay una agenda muy grande de cosas para trabajar. Pablo, muchísimas gracias por estos minutos. Muy amables. Muchas gracias.